Hola, hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este nuevo video. El día de hoy les traigo un video que me han estado pidiendo bastante, que es sobre lo que es vivienda, por acá. Debo empezar el video disculpándome, porque no puedo darle una base sólida con datos específicos. ¿Por qué? Porque aquí las cosas funcionan dependiendo de cada estado. Cada estado maneja, aunque si bien hay términos generales a nivel del país en general, existen términos o leyes en cada estado que son diferentes al otro. Puede que en el estado donde yo vivo hay unas reglas y en el estado de al lado existen otras. También existen diferencias dependiendo de la persona con la que usted vaya a alquilar, dependiendo de si es como una compañía o una persona que es propietaria singular de un bien, o sea, una casa o una casa de apartamentos. O sea, eso va a variar dependiendo de la propuesta que usted reciba o de la propuesta que encuentre, y de cada estado. Entonces, podemos abrir el tema diciendo que lo primero que usted debe tener en cuenta al encontrar una oferta de alquiler es cualquier lugar donde usted vaya a alquilar necesita tener un mínimo de tres meses del dinero del alquiler por adelantado. O sea, haciendo un ejemplo, digamos que el alquiler mensual es de unos 600 euros por mes, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con estos 600 euros por mes? Para poder usted realizar el contrato y que se dé, el alquiler tiene que tener 1.800, o sea, tres veces la cantidad de lo que cuesta el alquiler mensual. Porque sin eso, nadie le va a alquilar y es una regla, ¿verdad? Asimismo, existe de otra manera cuando ya usted vivió 3 años, 2 años en ese lugar, o no importa cuánto tiempo, pero por lo regular suelen ser contratos de un año, por mínimo, por lo mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que usted avisarle al dueño o a la compañía que tiene planes de mudarse en un tiempo estipulado. ¿Qué pasa con este tiempo? El mínimo de preaviso son de tres meses. Ay, pero yo me decidí por mudarme ahorita y yo conseguí ya la otra casa ya y me tengo que ir ya. Eso aquí no funciona. Perdería cualquier derecho que usted haya tenido en su contrato. Perdería aquel depósito del que acababa. Así que, tres meses por adelantado le iniciar un contrato y tres meses de preaviso al finalizar. Para que tengan en cuenta y no los agarre de sorpresa, cuando usted le avisa al dueño o a la compañía que, bueno, que ya no quiere vivir más en ese lugar y que se va a vivir a otro lugar, existe la posibilidad, y es muy, muy común aquí, que aún usted viviendo en ese lugar vienen personas a verlo. No importa si sigue viviendo ahí, van a enviar personas para que vean el apartamento o la casa o lo que fuera. Así que no se sorprendan, porque cuando yo me enteré de eso yo me quedé, ¿pero cómo? Si esto no está vacío. ¿Cómo van a venir a donde yo vivo? ¿Tienen que esperar a que yo me vaya para buscar? No. Aquí no funciona de esa manera. Aún viviendo la persona, el inquilino anterior, van a venir a ver el lugar, los posibles arrendatarios. Otra curiosidad que tenemos por aquí es que Alemania es uno de los países con menor costo en alquiler a nivel de la Unión Europea total. O sea que, haciendo una comparación quizás con Francia, no sé yo dónde más, en algún otro país de la Unión Europea, se supone que Alemania es el que tiene en este momento los precios más económicos. Aquí, y esto es sumamente importante y esto ya sí es general a nivel del país completo, existen dos tipos de renta, la renta fría y la renta caliente. En alemán se llama Kagnite o Barmite. Eso significa, por lo menos, la renta fría significa que usted va a pagar solamente al dueño de la casa o a la compañía que le está alquilando solamente su renta, su alquiler. Pero aparte, hay otros gastos aquí que son obligatorios y a la larga tiene que pagarlos, que son calefacción, gas, electricidad, recojo de basura. Entonces, existen los contratos en renta fría que se pagan por separado. Sin embargo, existen los contratos en renta caliente que se paga todo junto, o sea, se va a pagar un monto total que supera muchísimo al costo solo de alquiler, pero es un solo pago el que va a tener que realizar. Esas son las diferencias entre esos dos tipos de contratos. Y muchas veces no tenemos la posibilidad de elegir, sino que cuando encontramos una oferta abajito dice Calp Mite o Barmite, puede que lo diga en la parte de abajo, o sea, que eso ya te está diciendo a ti que si estás interesado en ese lugar, te dan la opción de todo incluido o sin nada. Así que, muchas veces tampoco es que lo elegimos. Pero sí, hay que, siempre, siempre van a existir estos dos tipos de, eh, eh, sí, estos dos tipos de, de, de cláusulas dentro de un contrato de ARR. tengan en cuenta también, eh, los gastos adicionales se llaman en alemán Nevenkosten. Se los voy a dejar por aquí abajo escrito para que sepan los nombres y los tengan en consideración una vez que empiecen su búsqueda. Otra cosa para que no los agarre por sorpresa, por lo menos en los edificios se tiende a no tener un conserje que hace la limpieza general del lugar. No son todos, pues, en estos tiempos ya hay muchos que, que manejan eso de que le pagan a una persona para que lo haga, pero normalmente ninguna persona lo hace y vamos a suponer en un pequeño edificio hay ocho apartamentos. ¿Qué va a pasar con esos ocho apartamentos? Que van a haber turnos. Cada semana un vecino o un arrendatario es el que va a limpiar las áreas comunes, llámese sótano y todo el piso del sótano, cuarto de lavado, escaleras y cuando es invierno y hay nieve en las escaleras principales y la entrada y la vereda o callecita también la tiene que limpiar el que le toque esa semana y va por turno. Pero, cuando les hablo de lo de invierno es diario. O sea, como cae nieve todos los días, todos los días se vuelve a llenar. Entonces, cada persona va por turno. Todos los días una persona distinta. Aquí, en el 90% de los alquileres existe y más cuando son en edificios. Estoy hablando más que nada en edificios que en casas, pero muchas reglas también aplican para los alquileres de las casas. Pero, por lo menos en los edificios, existen reglas del ruido. No puedes hacer ruido después de las 10 de la noche, no puedes hacer ruido antes de las 7 de la mañana, no puedes hacer fiestas o algo sin consultarle a tus vecinos. Tampoco puedes hacer ruido en una pausa de las 12 a las 3 de la tarde o de 1 a 3 de la tarde, no estoy segura, pero es algo así diario. No hay excepción. Y los domingos por lo regular es un día de no hacer ruido tampoco. curiosidad, en la mayoría de alquileres que son con compañías, esto se... Existe una cláusula en la que te prohíben tener animales. No puedes tener gatos, perros, conejos, nada, ninguna clase de animal. Y podrías perder tu depósito si rompes cualquiera de las cláusulas. La alarma contra incendios, ponerla cada persona que llega a vivir es totalmente obligatoria. No es que dices que la vas a poner y no la pones nada, es obligatoria. Es una de las primeras cosas que tienes que hacer al mudarte. No puedes abrir huecos en las paredes sin un permiso previo y probablemente en la mayoría de los casos no te conceden este permiso, así que literalmente no puedes hacer hoyos en las paredes. Cuando llegas vas a encontrar las paredes totalmente pintadas de blanco, limpiecitas, limpiadas, totalmente pintadas de blanco. Cuando te vas que ya no vas a vivir más en ese lugar, así mismo la debes dejar. Si tenías papel de pared, arrancas tu papel, la pintas de blanco. Así son las cosas. Aquí existen muchos alquileres en el que no incluye la cocina. O sea, lo que vas a encontrar es una habitación vacía y tienes que comprar tu cocina y ponerla tú. muchas veces existe cuando ves un anuncio donde te dice que si tiene cocina o no tiene cocina o lugar, pero en el mayor de los casos y más cuando son de empresas de estas de alquileres, en la mayoría de los casos la alquilan sin ningún tipo de cocina o móvil. Una recomendación sumamente buena que yo podría hacerles es que antes de mudarse y firmar un contrato vayan con el dueño o el arrendador de bienes raíces o lo que fuera que venga con ustedes a ver el lugar y se hacen una listita esto estaba mal puesto, mal dañado, esto estaba dañado, esto así, asá, todo, ¿verdad? Entonces, eso lo van a certificar y van a hacer una copia dentro del contrato, cosa que al irse ellos van a hacer esa misma verificación y después que no te vengan y te digan el baño está dañado y tú lo dañaste, no, ya usted sabe que eso estaba así, por darles un ejemplo, podría ser en muchos casos distinto. De otra manera, yo no sé si verlo como negativo o positivo, yo creo que lo encuentro más negativo que positivo es que si encuentras algo en mal estado, ellos, los dueños lo tienen que reparar y si algo se te daña en ese tiempo, tienes que consultar para repararlo, no puedes agarrar y repararlo tú mismo o algo así, porque podrías otra vez perder tu depósito. no puedes hacer ninguna copia de las llaves sin el permiso del dueño. Se me había descargado la cámara y tuve que quedarme aproximadamente media hora esperando que cargar un poquito para poder continuar con el video, así que disculpen si me veo un chin chin perdida, pero creo que lo último que estábamos viendo es sobre los desperfectos y todo esto. Como les decía, no puedes tampoco mejorar el aspecto del lugar sin consentimiento de los dueños o de la inmobiliaria. Con decirles que yo quería poner un aire acondicionado y no se puede. Otras cosas que deben de tener en mente y en consideración es que no pueden sacarte de la nada y sin tiempo de preaviso. Así mismo como nosotros tenemos obligaciones, los arrendadores también las tienen. Si te dicen que te tienes que mudar y que tienes que buscar otro lugar para vivir por X o Y motivo, te tienen que avisar también con un mínimo de tres meses. Y si te van a sacar si te dicen que te tienes que ir te tienen que dar el motivo te tienen que explicar la razón no es que vete porque quiero que te vayas así no funciona. No te pueden aumentar la renta diciéndote ay sabes que este mes la renta sube de ahora en adelante 10 euros 20 euros no, eso no funciona. Todo es por escrito todo, todo, absolutamente todo es con preaviso y si tú no estás de acuerdo pueden hasta terminar en una disputa legal o rompiendo el contrato y todo eso o sea no te pueden llegar de la nada decirte necesito que me pagues más mensual esto particularmente es más con lo que sería de un arrendatario privado arrendador privado disculpen no de una empresa porque normalmente en las empresas eso no pasa lo que sí es que el arrendador te explique mira estoy teniendo problemas de esto de lo otro y necesito subir un poquitito la renta ahí sí que se podría conversar y negociar pero no agarrar de la nada y decirte sabes qué el siguiente mes de ahora en adelante me tienes que pagar más y para todo existen condiciones algo y para cerrar el tema que suma sumamente importante aquí es que todos los contratos llámese contrato de celular contrato de gimnasio contrato de televisión por cable y por supuesto del tema que estamos hablando el día de hoy de los contratos de arrendamiento es que todos los contratos en Alemania se cumplen al pie de la letra no existe ninguna cláusula que te disculpe ninguna cláusula que te disculpe o te excuse de algo no señores aquí nada 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 se hace distinto a lo que está estipulado o escrito más mínimo que sea mi bella preciosa Joenice sé que me pediste lo de los alquileres compartidos pero debo decirte que eso creo que te lo voy a deber de todas maneras creo que te voy a mandar un mensaje dándote más o menos ideas pero eso va a depender de muchísimos factores tanto como si ya hay una persona que fue el que agarró el contrato principal y te está alquilando una habitación o es un alquiler especial para estudiantes todo va a variar otra vez dependiendo de la ciudad dependiendo de si tienes compañeros de piso o no va a depender si vas a vivir en la casa de una persona que te está rentando una habitación hay tantos 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 factores que podrían influir en un alquiler compartido o un alquiler para estudiantes que eso sí no no creo que pueda abarcarlo todo es imposible pero lo que sí te puedo decir son pequeños tips que podrían servirte tal vez una website donde podrías mirar para para lo que es alquiler para estudiantes y todo esto pero por lo regular las universidades tienen alguna lista de sugerencias de que lo que ellos tienen idea de dónde alquilan o en muchas ciudades existen casas especialmente para estudiantes y compartidas pero eso va a depender ya de la universidad no directamente tiene relación con la universidad pero sí es parte de eso y ellos te dan la información por lo que leí no es que te estoy inventando ya lo leí bueno a todos yo le agradezco que estén por aquí el día de hoy conmigo les pido disculpas por las fallas recién lavadito el cabello y si ven estoy sumamente triste porque una compañera me sacó las cejas y casi me deja sin cejas no así que yo espero que les haya gustado que les sirva de algo esto es más como términos generales información general y no en sí de cómo se trata los contratos o los alquileres porque ya les dije todo puede variar pero estas son unas pequeñas sugerencias que les van a servir de mucho para alquilar por primera vez por acá así que nos vemos en el siguiente muchos besitos adiós adiós